Hoy en TV Notas TV Para comenzar a celebrar el Día de las Madres, la conductora de programas deportivos de Azteca Inés Ains organizó en un jardín al sur del DF un día de campo en compañía de sus cuatro hermosos hijos. Dijo sentirse feliz de disfrutar este momento al lado de sus pequeños. Hace unos días captamos a Gloria Trevi mientras grababa una de sus escenas para el melodrama Libre para Marte en las playas de Cancún, Quintana Roo, a bordo de un barco que la producción rentó. La ahora actriz debutará en las telenovelas mexicanas con esta producción. Claudia Lizaldi, su esposo y el pequeño Ian se divirtieron en grande, pues festejaron el cumpleaños del niño y cada detalle fue muy cuidado. Tanto así que todos los alimentos ingeridos fueron preparados con productos orgánicos, pues aseguran son más saludables. Luego de dos relaciones frustradas, Analayevska está nuevamente enamorada. A finales de abril, la actriz nos presentó a su novio Rodrigo Moreira, que asegura quererla y admirarla, pues la considera una gran mujer con unos valores espectaculares. Desde que anunció su embarazo, Kim Kardashian ha sufrido cambios físicos extremos. Sin embargo, ella hace caso omiso de las críticas y decide mostrar su figura más sexy que nunca, y dejó en claro que el estar embarazada no impide el poder lucir sensual en poca ropa. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.